¿Cómo era ese amor diferente que me dabas? A las doce menos cuarto, en el cuarto donde tarde se escuchaban las frenadas de los falcón, llevándose a alguien sin nosotros. ¿Cómo era ese octubre que se agotaba la tristeza hasta reírnos? ¿Cómo era eso que hoy, sin saberlo, todavía inquieto, nos frecuenta? ¿Cómo eran los huesitos de la distancia que hacían de nosotros un labio en la asamblea para tenernos cerca? ¿Cómo era la muerte sin nosotros?